Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Estoy contento, contento, nadie me tumba la nota, tengo los ojos rojísimos, la nariz bien grandota, me capé del circo ayer y no sé pa' dónde voy, pero estoy en la calle paseando, bebiendo, gozando y te digo que hoy. Hoy me parece un día bonito, yo no sé si es luna o domingo, amanecí de pito a pito y me río solito, tengo unos zapatos gigantes, mi fiel compañero, siempre andamos juntos, pero ellos llegan primero. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. El payaso salió a darse una vuelta y ahora no sabe a dónde se encuentra, todo el mundo lo está esperando y en el show él empieza cantando. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea. Por ahí viene un payaso, riéndose en su carrazo, la gente ve que se dispea, brinca, salta y pasalea.